Un insecto algo diabólico Simson, ustedes diabólicos Les presento a Kerondia atropos O conocida también como polilla calavera O en África como la Esfinge de la Muerte Realmente malévolos Y es que no hay mucho que explicar El por qué de su apodo Y la mala fama que le ha traído Ya que se le atribuye estar asociada con fuerzas sobrenaturales malignas, aunque sea no ofensiva Pues suele alimentarse de néctar y miel Durante las noches ¿Y tú, conocías a la polilla calavera?